La FAPE La FAPE apoya el diario.es por el caso del Máster de Cristinas y Fuentes Después de la polémica que han generado las irregularidades del Máster de Cristinas y Fuentes y que han sido seguidas por todos los medios de comunicación, con especial interés del diario.es la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba una querella criminal contra varios periodistas. Concretamente dos de este medio, su director, Ignacio Escolari y su jefa de política social, Raquel Ejercique. ¿Qué es la FAPE? La encargada de salir en defensa de los dos periodistas ha sido la presidenta de la organización, Elsa González, en una entrevista al diario El Boletín, donde ha declarado que entendería como intolerable una sanción al diario.es por las informaciones sobre Cristinas y Fuentes. Además, la presidenta de FAPE ha mostrado su descontento a través de Twitter. Para Elsa González, la publicación de esta investigación es la prueba que revela que nos hallamos en una sociedad democrática. ¿Qué es la FAPE? Aún así, la presidenta de FAPE sostiene que Cristina y Fuentes tiene derecho a presentar una denuncia si considera que los hechos publicados no responden a la verdad. Sin embargo, Elsa González recuerda que si Fuentes sostiene un cargo público y toda información sobre ella tiene repercusión, aún así, la presidenta de FAPE asegura que le otorga toda la veracidad a la información del diario.es. El discurso de Elsa González va de la mano del comunicado oficial de la FAPE, a través del cual defendían el derecho del diario.es y sus periodistas de difundir informaciones veraces, de interés general o relevancia pública que estén debidamente contrastadas. Sin embargo, también mostraban la potestad de si Fuentes de presentar una querella si considera que los derechos han sido conculcados a consecuencia de una información. ¡Suscríbete al canal!